¡Viva la revolución popular sandinista! ¡40 años y el comandante se queda! Nuestro buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura inició la construcción de la segunda etapa de la carretera El Ramel Tortuguero de 46 kilómetros de longitud. Es preciso recordar que al finalizar esta segunda etapa estaremos culminando 96 kilómetros de nuevas carreteras pavimentadas entre El Rama y El Tortuguero. Esta es la respuesta de nuestro presidente, comandante Daniel, y de nuestra vicepresidenta, compañera Rosario, frente a la infinidad de problemas que han vivido estas poblaciones. Por años, por muchísimos años, debido al aislamiento y el olvido al que fueron condenados por los gobiernos neoliberales. Esta modernísima carretera será de dos carriles e incluirá la construcción de ocho puentes. Sabaguás, El Toro 1, El Toro 2, Culebra, Cacao, El Pavón, Cucaraguala y Guaspado. Además de 11 cajas puentes de concreto reforzado y 91 alcantarillas, obras de drenaje que protegerán la carretera de la escorrentía y garantizan su vitalidad en el largo plazo. Hoy comenzamos esta gran obra que será entregada a los 116 mil protagonistas de esta zona en los próximos 18 meses. Una obra que representa la complementariedad de la restitución de los derechos de cada uno de nosotros. Y hablo en los términos de educación, de salud, de seguridad, de oportunidades, de crecer, de emprender, y de posicionarnos más allá como región y como país. Un proyecto tan esperado por el pueblo de Tortuguero, el pueblo del Rama. Y toda la costa Caribe Sur hoy está contenta, alegre, porque es una obra que se soñaba. Y el pueblo de Tortuguero lo miraba largo, pero hoy lo tenemos. Para la población de esta zona, atrás quedarán los muchos octáculos que a diario viven. Contar con un proyecto de esta magnitud, la verdad es que desde el punto de vista del sector salud en el cual estamos desempeñándonos en este municipio, es de suma importancia. Nosotros hemos enfrentado muchas dificultades con estos caminos, sacando embarazadas complicadas o otro tipo de complicaciones, ya sean neonatales o por algún otro tipo de patologías que se nos presentan. Súper, súper, súper contento con el inicio de este evento. Un proyecto soñado por todos los pobladores del municipio, el Tortuguero, y no solamente el Tortuguero, sino todo, todo lo que nos abarca lo que es la costa Caribe Sur. Gracias a nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario, creo que ahora sí podemos decir que sí vamos a tener un camino, que vamos a poder todos, aquí todos los índoles sociales van a poder ser beneficiados. Con la ejecución de esta vía, el gobierno mejorará las condiciones para el desarrollo socioeconómico.